Estamos hablando de algo que ha ocurrido en tribunales federales. Concluyó el juicio en el que condenaron a una mujer y a su pareja por prostituir a la hija de ella cuando era niña. Es información de última hora que tenemos para compartir justamente respecto de esto que tiene que ver con que van a purgar 10 años de prisión. Sufrió el tormento esta niña de explotación sexual durante 6 años, pero cuando cumplió 14 logró escapar pidiendo auxilio. Y años más tarde consiguió que la policía detuviera a los autores de este delito. Durante el juicio impusieron 10 años de prisión a Mónica Maturano y su pareja, padrastro de la víctima, Alberto Orozco. Fue a causa del delito de trata de personas con fines de explotación sexual y abuso sexual en calidad de coautores con los agravantes de violencia, de vulnerabilidad de la víctima y ejercer la guarda de la niña. Los hechos sucedieron en el departamento de La Paz. La víctima, quien hoy tiene 25 años, va a recibir una reparación económica de 4 millones de pesos que provienen del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de la Trata. El 8 de julio del año 2011, cuando la joven era una adolescente de 14 años, sometida a explotación sexual, huyó a Buenos Aires y con el tiempo logró que la justicia abriera una causa en contra de sus tutores.